Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el país. Hacé de este contero, arrastra a la tierra, y acoge desde el paraíso y en tu sello un grado. ¡No, no! Septiembre 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El garrón dentro de mí morrió ese día. Y esa noche, Raccoon City se fue secundada gracias a las bioweapons creadas por Umbrella. De alguna manera me hicieron, pero demasiados otros no son tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No, porque tenía una decisión. La entrenación, la punición de misión, casi me mató. Pero al menos me dejó mi mente de todo. Si me olvidaba lo que sucedió esa noche. La dolor, incluso por un segundo. Este momento, puede ser diferente. De alguna manera. Entonces, me diga, Yankee, ¿por qué te llegaste a este malo lugar? De una manera más cerca de no lugar que me vio. Ese es decir, ¿qué busca una persona? Que una persona debe ser muy importante, ¿eh? El señor nos mandó el orden del mismo. ¡Puedele, dijo él! Estoy seguro que los chicos no llegan a todo el camino para cocinar los marquillos. Tal vez lo hiciste. Tienes un sentido extraño. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente ha quedado aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Entonces, debería ser un día en la oficina, ¿no? Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. Verás, ¿eh? Voy a volver. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién está ocupando el tiempo? ¿Se cae? ¿Alguien te va a ir y mirar? ¿Te ve la車? ¿Te quieres tomar un ticket de pasión? Mucho de ayuda. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. They've gone. Anyone home? No, no, no. No, no, no. Sorry to barge in like this. Buscó a un Felicia. No, no, no. Vino aquí. This is not good. Man, that stinks. Thanks. Thanks. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Hey. I read you. What's your situation? No, 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 no. No, no, no. What the hell's going on? No, 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 no. I'm out. I'm out. I'm out. ¿Qué fue eso? ¡No fucking way! ¡No! It just keeps getting worse. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? Puedes correr. ¿Dónde estás? ¡Agarradlo! ¿Dónde estoy? ¿Nosotras estáis el paso? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, nice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El Foro… ¡Taro! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Pero no te puedes esconder! ¿Dónde? ¡Pero qué coño! ¡Mi cuerpo! ¡Ahí está! ¡No te puedes esconder! ¡Ahí está! ¡No te puedes esconder! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 One down. The world is dead! Move it, father! Shit! ¡Gracias! ¡Gracias! No se abrió ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedo! ¡Coño! ¡ laws! ¡Vamos! Coming ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Era el problema que quería hablar. ¡Muy observant, señor! Ahora, ¿tengo a la acción? No, esas cosas harán te matar. Bueno, tal vez solo tomarme. ¡No este hombre! ¿Quién eres? ¡Soy atras! No, no, no. Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee, got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see your thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? Huh, I guess. You're here looking for someone. One more guess. Maybe. Some missing senorita? Young girl. Talk. Now. Alright. See, her chatter about moving, senorita. Moving her. Where? Who knows. Who knows. But, later... Saw some men dragging someone... To the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. Come on. Ah, you're successful. Ah. Ugh. Ah. 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 No estamos aquí. Later amigo. Shit. They took my gear. Condor Wanda Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. I'm sorry. 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 Hey, that's my gear. 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 Hey, I'll be taking these back. Hey, that's my gear. 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 ¿Algo más que puedo ayudarte con los viajes agradables? ¿Algo más que puedo ayudarte con los viajes? ¿Algo más que puedo ayudarte con los viajes? ¿Algo más? 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 ¿Puedes correr? ¡Ay, esta! ¡Sigue, estás ahí! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Pero no te puedes esconder! ¡No ha podido escapar! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Ahí va eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ugh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Dande, el forastero! 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 As you wished. A well tuned comeback any time. O.K. Bane. O.K. 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 ¡Puedes correr! Pero no te puedes. ¡Puedes correr! ¡Te doy a break already! ¡Puedes correr! ¡Puedes correr! ¡Puedes correr! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 He used to be a researcher for umbrella umbrella. I should have left him in that bag to rot I'm sending you the details take a look, but baby eagle is your priority Copy that making my way to the church condor one out I You too, huh? Take care yourself, buddy I ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. 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 Okay. No, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no... Molde un arma para asumir a tus necesidades específicas. Es una cosa de belleza. ¡Cocla eso, Fasai! No te vas a matar ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Socialалы! Do you have a knack for this friend? 3, 2, 1, begin! Spreeแลmn��고 that´s the stuff ¡Suscríbete! ¡Reload! ¡Suscríbete al canal! 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 Superb shot Let the bonus time begin Superb shot I can't believe it Superb job I await your return Superb shot 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 ¡Suscríbete! 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 Hold the tank when you're done. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mátalo! ¡Suscríbete! ¡Ahí va esto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? ¡Sé que estás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde vas? ¡Suscríbete! 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 ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Sescapan los corderitos! ¡Perseguilibes! ¡Guíales a su bien de un perdón! ¡Suscríbete! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Se escapan los corderitos! ¡Perseguilibes! ¡Guíales a su bien de un perdón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diam! ¡I knew it! ¡Diam! 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 Es un tipo de espalda. Es el mismo marco de la iglesia. ¿Es esta la llave? Es la llave. El fiscal de los años ha estado estén todos los multitudeños. Al rincón. Tестно. Así que ya veo que se no es un pedaño. ¡Gracias! 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 Ah, I see you took back... Nice work. I've got something new for you mates. I'll buy almost anything. Perfect you're a real professional. ¡No! ¡No! No. ¡No! ¿Qué es algo nuevo para ti? Rubio es todo rojo, no da diferencia. El precio, bueno, eso es nuestra decisión. Estranger. Oh, voy a pagar una gran venta para eso. Provemos eso para el tamaño. Veamos cómo se siente, hermano. Un chico como yo debería ver la diferencia en el momento. Dazas, ¿verdad? Nuestro craftsmanship no más demanda. Oh, mi espalda está matando. Los años no han sido muy amables para nosotros, creo. No te vas a ir con eso. Buen instinto, stranger. Viste a algunos otros en Bob también, amigo. Este dinero en tu pocket o tu... ¡Vale a volver cualquier momento! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aparradlo! 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 ¡Tristy son of a bitch! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un forastero! 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 Go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor 1 out. I'm going in. 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 I'm in. I'm going 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 in. I'm in. I'm going 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 in. I'm in. I'm going 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 in. I'm in. I'm going 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 in. I'm in. I'm going in. I'm going in. I'm going in. I'm in. I'm in. I'm going in. I'm going in. I'm 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 in.